La competición se celebraba a doble jornada, sábado y domingo, donde la mayoría de las categorías participaban hasta medio centenar de equipos. En la jornada matinal del sábado entraba en acción el conjunto Alevín nivel C en la modalidad de manos libres, un equipo integrado por las gimnastas Mariluz Ruiz, Paula Mena, Lucía Waxon, Claudia de Arrieta y Bethany Macías, que lograron la medalla de bronce, un tercer puesto que sabe a gloria, teniendo en cuenta que esta fue la categoría con más participantes, con un total de 56 conjuntos. Por otro lado, ya en la tarde del sábado participó el grupo mini y el grupo pre-mini. Las primeras hicieron un gran trabajo, consiguiendo mucha más puntuación que en la primera fase y remontando además puestos en la clasificación, pero no tuvieron podio en final. Sus integrantes son Irene, Lucía, Carla, Inés, Andrea, Laura, Ángela y Laura. Por su parte, el grupo pre-mini debutaba en una competición oficial de renombre sumando otra medalla de bronce para la entidad sanroqueña. El equipo de las peques hizo vibrar al público asistente con sus ejercicios sobre el tapete, un equipo que está integrado por Esperanza, Rocío, Raquel, Mar, Paula, Abril, Carolina, Aitana, María y Daira. El domingo, ya por la mañana, compitieron el resto del grueso de los conjuntos sanroqueños. Las primeras en hacerlo fueron las cadetes de nivel A, en la modalidad de aro. El conjunto formado por Gaviela Valle, Cintia Monge, María Muñoz, Ingrid Romero y Anabel Pérez lograban el bronce en una durísima competición. Por otro lado, el equipo cadete B hizo un brillante ejercicio con aro que le valía la medalla de bronce. Sus integrantes fueron Ingrid Gómez, Ámbar Mejías, Yuli Camacho, Claudio Walker y Soraya Alcaide. El conjunto senior, por su parte, que competía en la modalidad mixta de aros y pelotas, sorprendía a todos con un sensacional ejercicio, una sensacional puesta en escena, con un montaje de vanguardia y sin fallos que hizo que el equipo se adjudicase la medalla de plata. El conjunto senior B lo compone cinco chicas y sus nombres son Vicky Valle, Paula Sánchez, Cristina Olano, Carla Bordás y Sofí Nielsen. Por último, que no menos importante, el cuadro infantil culminaba un gran campeonato realizando un buen ejercicio, quedando a muy poco de alcanzar otra medalla, en este caso de bronce. De hecho, quedaron cuartas en la general a tan solo centésimas del podio. El equipo infantil estuvo compuesto por la gimnasta Martina Perales, Natalia Fernández, Ania Regal, Lucía Rubio y Yanira Durán.